La temporada de lluvia se mantiene, Itagüí, por ejemplo, vivió varias emergencias en las últimas horas por el exceso de agua que ha traído las lluvias. En el barrio El Guayabo de Itagüí, el exceso de agua lluvia inundó varias viviendas. Esta mañana, pues, encontré la sorpresa que llegué y encontré el barrio afuera. Yo dije, no, otra vez pasó lo mismo. Y sí, me tocó empezar a sacar todo el barrio, lavar nuevamente el local. De un momento a otro nos tocaron la puerta duro como a las once y media y ya estamos inundados ya, pues, casi hasta los tobillos. Y nos tocó, pues, sacar todo para poder sacar el lodo y todo lo que había, pues, ahí en la casa. Las lluvias también generaron el desprendimiento de este talud de tierra que está ubicado en la parte alta de la cuenca de la quebrada, Los Velásquez. Un deslizamiento que se vino aquí en las casitas de arriba, un terreno deslizadito. Pero entonces ya, pues, el municipio y nosotros con la comunidad hemos colaborado a sacar lo que es la basura, piedritas, destapar los alcantarilladitos. Que las redes para aguas lluvias no hayan dado abasto se atribuye a las basuras arrojadas al espacio público. Múltiples inundaciones hemos tenido en el zona urbana, por el mal uso de las basuras, alcantarillados cubiertos de sedimentación, de basuras, colchones. También ocurrió un deslizamiento de tierra en la parte alta de la quebrada, Los Velásquez, y el desbordamiento de este afluente. Múltiples inundaciones.